Porque debo aclarar que al comprobar que el señor Miguel Abril está vivo y con sus facultades mentales en perfecto estado y físicas también, hombre, debo por ley proceder a detenerlo. Natalia está muy deprimida, ella debe estar perdida, ella no conoce esta ciudad, ella tiene que estar por acá cerca. Hernán ya la tuvo que haber encontrado, los vecinos la vieron, que se fue detrás de él. Yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo aquí, eso eran negocios de mi mamá. ¿Está usted afirmando que la gobernadora Esther Yalile Matamoros está involucrada? Milagros de amor, solo por el canal RCN Novelas.